...merece la consideración por emanar de la máxima instancia judicial en lo penal de la Corte Suprema de Justicia. En segundo lugar, dicho esto, eso de ninguna manera limita el derecho a la crítica, el derecho al cuestionamiento como a la adhesión de un fallo en particular como sería el presente. En tercer lugar, quiero aclarar algunos aspectos que me parecen centrales de cara a lo que se ha dicho y comentado, sobre todo con gran desconocimiento. En primer lugar, la cosa juzgada solamente se circunscribe a ese caso en particular. Otros casos, y ustedes ya saben a cuál me refiero, de ninguna manera puede ser objeto de alteración o modificación sobre el particular. En cuarto lugar, este fallo tiene una determinada apreciación jurídica sobre aspectos de derecho penal internacional como de derecho penal interno o nacional. Desde esta perspectiva, este fallo tiene su propia valoración, que es una valoración minoritaria en la Corte Suprema. La mayoría tiene otra posición que ha sido destacada en un fallo anterior. Y así las cosas, en tanto y en cuanto he sido autor del primer fallo, ratifico mi adhesión absoluta a ese fallo y su profunda legalidad. En consecuencia, ya entenderán ustedes cuál es mi posición personal y mi posición como integrante de la mayoría de los jueces penales de la Corte Suprema respecto a valoraciones que tienen que ver con el entendimiento exacto de lo que es el derecho internacional penal, el concepto como factor de valoración, que no como tipo legal, de un delito de lesa humanidad. Así como también las diferencias y las afirmaciones acerca del principio acusatorio y las características que merecen conductas tan atroces como las que fueron juzgadas en oportunidad anterior y tanto en este proceso. En consecuencia, pues, o invito a la opinión pública a una valoración serena, a una valoración prudente, si fuera a una adhesión razonable y a una discrepancia alturada. Pero eso no quita estimar dos situaciones que siempre quiero resaltar. La cosa juzgada se refiere a ese fallo y que no afecta fallos anteriores.